El mandamás del club azul no disfrutó la victoria de su caballo en el Gran Premio Latinoamericano. El presidente de Azul Azul, Carlos Heller, vivió un domingo de dulce y agraz. Esto porque mientras en la hípica su caballo se coronó campeón en el Gran Premio Latinoamericano, o Universidad de Chile perdió ante Unión Española y sigue sin levantar cabeza en el Campeonato Nacional. Heller no disfrutó la victoria de ya primo, nombre del caballo ganador ya que luego de felicitar al jinete, se marchó sin hablar con los medios de comunicación en la conferencia de prensa pactada para el triunfador. Esto, tras la llegada al sector de premiación de hinchas azules, quienes le pidieron al empresario que deje sus funciones en la U. Esta temporada, hasta el momento, solo la hípica le ha dejado alegrías a Heller, ya que en lo futbolístico, o Universidad de Chile pasa por un muy mal momento. 1926-18-27-1801 Temas 2027-47-2 Temas